Hola Gaby, todo muy bien. ¿Y vos? Bien, todo muy bien, gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del síndrome de burnout. Es el síndrome conocido como el de la cabeza quemada. Es un síndrome que tiene que ver con el agotamiento laboral que tienen las personas. Un síndrome que hace muy poquito, en mayo, fue reconocido por la OMS como una enfermedad. Entonces, esto era algo que lo experimentaban principalmente hasta hace unos años. Las personas que tenían trabajos muy estresantes, muy al límite, muy en contacto con la tragedia humana. Sí, esto se veía en bomberos, en... Rescatistas, médicos de emergencia. Médicos de emergencia, choferes de ambulancia, gente que trabaja en la terapia intensiva, o sea, muy relacionado. Pero con el tiempo, los síntomas se han estado viendo mucho en los trabajadores de cualquier profesión, ¿no? Entonces, por este motivo, la OMS decide reconocerlo como una enfermedad oficialmente. Y, bueno, la sorpresa es que ayer se difundió un estudio en el cual se muestra que 4 de cada 10 argentinos, o sea, casi la mitad de los trabajadores, lo padece. Tiene síntomas de agotamiento laboral. Y lo más curioso también es que Tucumán está primer en el ranking de personas que más padecen, de personas que padecen esta enfermedad. Mirá vos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, las causas, ¿qué es lo que ocasiona esto, no? La sobrecarga de trabajo, las presiones para entregar trabajo. Bueno, y todo lo que tiene que ver también con lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Claro, la crisis. La crisis, no saber si vas a llegar a fin de mes, no sabes qué va a pasar mañana, te quedás sin trabajo, o tenés que tener de repente dos trabajos para poder mantener tu familia y así todo no te alcanza, sumado a los niveles de violencia que se sufren en las calles, la incertidumbre en general también. Entonces, bueno, todo esto funciona como una olla a presión adentro de eso. Así lo describen los cardiólogos, que son los médicos más preocupados por esta epidemia de cabeza quemada, ¿no? Claro. Funciona como una olla a presión que en cualquier momento puede explotar en el cuerpo de la persona y cómo se lo ve, digamos, con qué síntomas. Ajá, cómo se manifiesta, claro. Sí. Bueno, es un agotamiento general, fatiga, dolor de cabeza, pero también tiene que ver con el desinterés, se traduce inmediatamente en el desinterés de la persona por el trabajo que está haciendo, le baja la autoestima. Así que también esto le tiene que preocupar mucho a los jefes, a los dueños de las empresas. Sí, sí, exactamente, a los empleadores, porque la persona empieza a sentir que ya no tiene qué hacer ahí, se pone muy nerviosa, violenta con los compañeros. Ah, sí, mira vos. Sí, sí, sí. Es como que tiene esas salidas que por ahí no pueden manejar su estrés. Claro. Principalmente, entonces, bueno, pero en el cuerpo afecta mucho al corazón y tiene riesgos realmente preocupantes, porque si no son tratados a tiempo, todos estos síntomas pueden caer en una depresión el paciente o puede caer en una adicción. Mira. Así que, bueno, es muy importante. Claro, puede ser el punto de pie para situaciones de salud mucho peores, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy preocupante lo que está pasando y sobre todo, digamos, porque la gente cree que esto es normal, que ya le va a pasar y no busca ayuda. Claro. Pero el síndrome de la cabeza quemada tiene tratamiento psicológico y también farmacológico cuando es necesario. Hay que buscar ayuda. Todos los hospitales, eso quiero destacar, ¿no? Todos los hospitales y CAPS de la provincia tienen servicios de salud mental. O sea que basta con ir y pedir una consulta a ver qué me está pasando. Lo importante también sería no llegar a la cabeza quemada. Y entonces cuando uno ve los primeros síntomas, hay mecanismos de defensa que son aprender a decir que no. Sí. Lo más difícil, ¿no? Aprender a decir que no, claro. Reconocer dónde están los límites de uno. Reforzar los lazos afectivos y buscar algo para hacer extra. Que no tenga... Yo sé que es muy difícil que las agendas en este momento están complicadísimas. Pero dedicarse un poco al ocio también, ¿no? Hay que buscar, sí, exactamente. Buscar un espacio para el ocio porque, bueno, sabemos que estamos padeciendo muchos males. Las enfermedades de salud mental van a ser las más importantes en los tiempos que se vienen. Entonces tenemos que prestar atención a lo que el cuerpo nos está diciendo porque realmente, digamos, se están viendo casos de gente muy joven que tiene trastornos de ansiedad, trastornos de una emoción tan natural como la ansiedad. Ya se convierte en un trastorno y de un día para otro puede mutar en una crisis, ataque de pánico. Entonces la gente cree que se va a morir aquí parada en este momento. Sí, claro, claro. Y no tiene nada. Le hacen todos los estudios, tienen palpitaciones, le falta el aire y le hacen todos los estudios y físicamente no tienen nada. Pero emocionalmente estamos mal. Así que, bueno, a prestar atención al síndrome de la cabeza quemada y a tratar de relajarnos un poco. Sé que es difícil, pero primero nos tenemos que cuidar nosotros y querer un poco más. Muy bien. Muchas gracias, Lucia Lozano. Así que estar atentos y si la OMS lo ha constituido como una enfermedad, lo considera una enfermedad, es porque ha tenido un avance y requiere de nuestra atención. Así es. Muchas gracias, Fran. Perfecto, Gaby. Muchas gracias.